¿Lauro y Fernanda se dejaron perder? La estrategia es sacar a Adi y Miguel Arce Y es más, la misma Adi lo mencionó ¿Lauro será campeón? ¿Estaría derrotando a Miguel Espinoza? Todo este más Hola, ¿cómo estás? Yo soy Roger Bienvenidos en esta tardecita rica, tarde, deliciosa De reto 4 elementos Comencemos con unas teorías que están bastante fuertes en redes sociales Se está hablando muchísimo sobre la situación de ayer La derrota de Lauro y la derrota de Fernanda La misma Adi mencionó que sospechaba que se dejaron perder Que sospechaba que de alguna forma Lauro tenía que pisar el deshuesadero Pero no saben por qué Y la estrategia, se supone que esta teoría menciona Que la estrategia era sacar a Adi y Miguel Arce Incluso están mencionando que todo el berrenche de Lauro Todo eso que hizo ayer fue simplemente como para fingir Fue simplemente para dar show Es lo que estuvieron mencionando Como te digo, la misma Adi lo mencionó y sospechó Tú dime realmente si crees que hayan fingido Si crees que todo fue planeado Y que realmente Fernanda y Lauro querían eliminar a Miguel Arce y Adi Tú dime en los comentarios Porque creo que es una teoría que apoyan muchísimo Y otro de los temas que también se habla relacionado a Lauro Es su posible campeonato Que él se convierta en el maestro de los elementos Y para llegar a todo esto Pues estaríamos viendo como Lauro estaría derrotando a Miguel Espinosa Un Miguel Espinosa que está llegando a la recta final desgastado Un Miguel Espinosa que de verdad Muchos prefieren que gane él Pero que podría estar perdiendo frente a Lauro Tú dime realmente porque esto realmente no deja de ser una teoría Como te digo, muchos mencionan que Paola por ejemplo Estaría llegando a la gran final También se menciona el nombre de Aureli Pero que Lauro se podría convertir en el maestro de los elementos O sea, tú dime en los comentarios realmente Porque ya hay una teoría de Miguel Espinosa Ya hay una teoría también de Lauro Dime realmente quién te gustaría Porque estaría entre ellos dos Muchos están postulando a ellos dos Como los maestros de los elementos Dímelo realmente Dime quién te gustaría realmente Como paracampeón de esta temporada Pero bueno, te dejo disfrutar tu tardecita reca Ya sabes, hoy estarían jugando por los brazaletes de poder Brazaletes que se lo estarían llevando La bala e Irving Acuérdate que eso ya te lo había mencionado en el video anterior Y el tema de Miguel Espinosa con cansancio El tema de Cervónica al parecer llegará aún más lejos Pero que incluso su propio equipo ya lo quiere mandar Ahí al deshuesadero, al inframundo, a todo Ya que se salga Y obviamente queda la gran duda Si realmente lo de Lauro Hubo infidelidad, no hubo infidelidad Por ahí Miguel Arce está diciendo que no, no, no Como queriendo lo cubrir Y por otra parte Paola como que lo expone Así aclarando Yo no vi nada, ¿verdad Miguel Arce oficial? A Paola como que exponiendo ahí a Lauro Tú dime realmente si fue infiel o no fue infiel Pero bueno, me despido Disfruta tu tardecita rica Te quiero mucho, cuídate mucho Y dime si realmente Lauro puede ser campeón de esta temporada Y si se dejaron perder, ¿vale? Te quiero mucho, cuídate mucho Y Y Chau.